Estaba en dolor, mis ojos en dolor, estaba irritado, no podía mirar, miraba nublado, me dolían los ojos. Entonces, yo les dije pues que... Y bueno, pues vamos a pasar ya con el testimonio que ya está muy muy lista. Nelly, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Nelly, ¿desde dónde nos hablas? Estoy hablando de Los Ángeles, California. De Los Ángeles, pues bienvenida a este, tu espacio. Platícanos, ¿cómo fue que te enteraste de nuestro consultorio? Bueno, yo fui en el 2016 de mayo a Zacatecas para integrar a mi mamá y estuve dos meses en Lachitlán, Zacatecas, y mientras estuve ahí con un tío mío, hermano de mi mamá. Él estaba enfermo y me enteré de que lo iban a llevar con unos doctores naturistas en Guadalajara. Y sabiendo el problema que yo tenía, les dije que si me llevaban con ellos, que yo quería conocer a esos doctores. Y fue así que yo conocí al doctor Luis, a otras personas que me iré allí, y consulté, me dieron consulta en el momento en que yo iba. Mi problema, tenía más o menos veinte años con ese problema de glaucoma. Ajá. Ese era mi, tenía muchos problemas de salud, pero ese era mi. El principal. Más problema en ese momento. Estaba en dolor, mis ojos en dolor, estaba irritado, no podía mirar, miraba nublado, me dolían los ojos. Entonces, yo les dije, pues, que, que, ¿qué me, qué me podían, qué podía yo tomar o qué podían hacer? Entonces, los doctores acá me habían diagnosticado treinta y seis, treinta y seis de presión, que en los ojos, más o menos, a veinte de presión es normal. Ajá. Pero yo estaba en treinta y seis. Ah, pues alta. Cuando yo llegué, yo llegué con ustedes, estaba mis ojos borrosos y usaba lentes negros hasta para estar dentro de la casa o dentro de la oficina. Con ustedes tenía yo los lentes puestos. Ajá. Sí, no podía mirar ni en, ni en la noche, tenía que estar con, con los ojos tapados de los, de los lentes de sol, porque me molestaba la luz, la luz, mis ojos estaban sensibles también. Ajá. Oye, y tú, aparte de este problema, ¿tenías algún, alguna otra enfermedad o te sentías algo más? Oh, sí, tenía estoporosis, tenía problemas de los huesos, había, tenía una, me habían quebrado las manos, ah, en el dos mil diez tuve una quebradura de, de las dos manos y de ahí resultaron, tuve un accidente. Tenía problemas de la espalda de los huesos y tenía muchos problemas, pero yo no los mencioné prácticamente porque, aparte, tenía herpes, tenía alergias, dolores de cabeza, depresión y muchas cosas más, que no mencioné porque mi problema más grande eran los ojos. Quería ver, yo pensaba que iba a perder mi vista y eso es lo que más hice énfasis ahí. Ok, muy, muy bien. Oye, ¿y tú tomabas algún medicamento antes de empezar el tratamiento este naturista? Lo que estaba tomando era solamente para dolores y gotas para mis ojos que me pusieron esas gotas de por vida. Las gotas eran muy caras, Zarlatlan primero y luego después me cambiaron a Lumigan. Cada gotero costaba 115 dólares y eso era cada mes que tenía que estar yo comprando eso. Oye, ¿y qué te decían los médicos de tu vista? Con todo el tratamiento que recibí de ahí y el cambio de vida, pues todo fue, ya el doctor me suspendió todo y bueno, pues vamos bien. ¿Qué te decían tus médicos a los que visitabas? ¿Qué te decían de tu vista? De por vida tenía que tomar esto, era religiosamente que lo tenía que tomar y no quería perder la vista. Que gradualmente la estaba perdiendo y que podía perderla en cualquier momento. La presión iba subiendo en lugar de bajar. Y entonces pues no entendí yo, pues me pongo las gotas, ¿por qué está subiendo la presión? Oye, pero ellos no te cambiaron tu alimentación, tu dieta? ¿Ellos te dijeron que seguiras comiendo lo mismo? Sí, les pregunté, les pregunté que si tenía que comer algo, que qué tenía que ver, que si había algo que debería yo de comer para mejorar mi situación o mi salud. Y ellos dijeron, no, 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 comida no tiene nada que ver con tus ojos. Usted se tiene que poner las gotas. Ajá, ok. Oye, ¿y quién te atendió en el consultorio de Guadalajara? El doctor Luis. El doctor Luis. Y una doctora, pero no me recuerdo el nombre. Oh, ok. Oye, y cuando en consulta te dijeron que tenías que cambiar tus hábitos de alimentación, que ya no podías comer ciertos alimentos, ¿tú pensaste que con esto ibas a mejorar, te ibas a curar? Pues no, no creí porque dije, ¿cómo es posible que la comida? Pero como yo estaba en la condición que estaba, tenía que aprender a disciplinarme. Tenía que someterme a esto porque era mi último, mi último, como se dice, mi último barco. Entonces tenía, yo lo hice porque yo quería seguir mirando. Ajá. Y eso pues cambió mi vida, fue transformada, es como del día al, de la noche al día, la tristeza cambió en alegría, el coraje, armonía, la ansiedad a par, la estrés a quietud, la enfermedad a salud, de la muerte a la vida. Todo fue cambiando, mi cuerpo regresó a un balance normal. Oye, ahorita que dijiste eso, que lo acabas de mencionar muy bien, ¿cómo ves ahorita? ¿Ya ves mejor? ¿Cómo ves ahorita? Platícanos un poquito. Cuando regresé yo de Zacatecas, me sometí al tratamiento en crudo tres meses, con todo lo que me dieron allá y eso, tenía yo una cita a seis meses. Y a los seis meses yo regresé a los doctores y cuando me hicieron el chequeo de glaucoma, me dijeron, ¿qué le trajeron a otro doctor para que vieran que algo había pasado en mis ojos? Y otros dos más trajeron, aparte de la persona que estaba, el técnico que estaba haciendo el... Estudio. Entonces, dijeron, ¿qué es lo que pasa? Dicen, mira sus ojos, voltea, mira. Y ya miraron, su presión bajó a diecisiete. O sea, de treinta y seis bajó a diecisiete. Y ya me dijo, yo llamaron al doctor principal, doctor general de los ojos. Y ya dijeron, oh, usted no tiene glaucoma, ¿por qué está poniendo esas gotas? Dije, me la dijeron que las tenía que usar de por vida. Dice, no, ya no use estas gotas, no necesita, ya ni venga. No necesita venir. Le dije, ¿cómo que no voy a venir? Yo no voy a perder mi vista porque ustedes no me quieran atender. Y ya dijo, me dijeron que le por vida usar estas gotas y usted me las quita así nomás porque sí. Dijo, ok, está bien. No se las ponga en seis meses. Y venga en seis meses y vamos a volver a hacer los test a ver cómo están sus ojos. Regresé a los seis meses y a los seis meses miraron todo y bajó mi presión de diecisiete a catorce. Uy, perfecto. Dijeron, su presión está normal, no use más las gotas, pero si usted quiere que la veamos en seis meses, en seis meses la volvemos a ver y eso hace poco que pasó eso. Yo estoy esperando otros tres meses para ir, pero yo sé que estoy bien. Y ya pues me dijo, suspenda las gotas y va a estar en la observación. Órale, pues muy bien, bajó, bajó bastante. Fíjate, de treinta y seis hasta catorce, pues está muy bien tu presión. Muy bien, qué bueno que ya te dijeron que ya no tienes este problema y que ya no es necesario ponerte las gotas. Eso es bien importante porque eso quiere decir que hubo un cambio pues muy, muy grande en tu organismo que se limpió bastante y que está empezando a trabajar correctamente. Oye, ¿y qué jugos te dieron ahí en consulta? Bueno, pues me dieron a las ocho de la mañana hacer el zanahoria, apio, perejil, papa cruda, todo eso es a las ocho de la mañana. A las diez de la mañana, el diecisiete, el jugo de naranja licuar con apio, perejil, piña y fenogreco. A las doce del día, el once, que jugo de naranja licuar con mango. A las doce, el jitomate licuado y colado. Y todo, a las dos de la tarde, la comida todo crudo. Lechuga, espinaca, acelgas, de pollo, aguacate, jitomate, cebolla, cilantro, perejil, jícamas, betabel, alfalfa, rábanos, ajos, champiñones. Setas, pepinos, chile, lo poblano, chile verde, chile, de todos los chiles. Mate, zanahorias, papas, chicharros, calabacitas, brócoli, coliflor, chayote, todo crudo. Los males, espárragos, alcachofas y camotes, todo crudo. Tenía que aprender a comer porque no sabía. Y bueno, pues eso fueron por tres meses que pasó todo esto. Nueces, almendras, amarantos, semillas de calabaza, concoli, semillas de giratón y todo eso. A las cuatro de la tarde, era otro jugo. Y a las seis, el treinta y cuatro, que es jugo de apio con jugo de dos limones. A las ocho, el veintiocho, que es licuar vaso de agua con melón y un montón de gotas que me dieron doce, doce goteros de gotas para diferente. Y de ahí era eso, eso fue lo que me ayudó a limpiarme, o sea, la C, C, O, C, A, D, E, D, G, I, S, D, C, C, G, M, U, R, O, H, E, N, E, quién sabe qué montón. Ajá, sí, pues todos esos son los goteritos. El ayuno, el martes y el jueves, con pura naranja y plátano, que es el monodieta que le llaman. Sí, claro. O sanjía también tenía, y bueno, pues tenía también que meterme a hacerme de estos baños de asientos por quince minutos en agua helada. También tenía que cepillarme con cepillo de lechurilla todos los días, cada vez que me daba baños de agua fría. Envolturas de toalla cinco veces al día por quince días. La noche también ponerme fenogreco como plazas en el estómago de tierra. Ah, tierra también, este barro, barro, el barro que venden ahí. Y todo eso tenía que hacer, tenía que aprender a tratarme a comer, a cocinar. Me sometí a toda esa enseñanza y a aprender a actualizarme en lo orgánico, a cocinar y también aprendí a respirar. Porque una de las cosas que me tenían en el estrés era, una de las cosas de la coma por la cual crece o más bien se hace peor y peor es el estrés. Yo tenía que someterme a un estado de paz, de armonía. Yo me metí a estudiar pintura, estudiar piano, estudiar canto, estudiar, cambiar mi manera de vivir. Y en todas las áreas, caminatas, ejercicio y de todo para transformar mi manera de vivir a una manera de salud. Así es, efectivamente, eso es lo más importante. Aprender cómo alimentarnos, aprender a cómo estar bien, no tanto físicamente, también emocionalmente. Y qué bueno que te diste cuenta con el tratamiento que la mejor manera de vivir es así, cuidándonos, haciendo lo mejor para nosotros. Y pues ya ves los resultados. Exactamente. Ya nos mencionabas que te había atendido el doctor Luis. Él, bueno, se disculpa por no haber podido comunicarse ahorita al programa. Tuvo un compromiso. Pero bueno, te manda muchos saludos. Y bueno, queremos saber cómo fue que te atendió el doctor Luis. ¿Cómo te sentiste en consulta con él? Bueno, la verdad voy a decir. Sí. Cuando lo miré tan joven, yo dije, ay, Dios mío. Este joven, si los viejitos, aquellos doctores. Ahí dijeron que no hablaran mal de los doctores, pero yo miraba ancianos y pensaba que sabían que tenían la sabiduría y que me iban a dar exactamente lo que yo no necesitaba. Y cuando miré a este joven, yo dije, este de verdad será doctor. Pues hay que confiar. Y me sometí a lo que me trató muy bien, muy amable, muy profesional, todo muy bien. Como dicen que no está, pues voy a hablar de él. Y se miraba muy elegante en la manera en que me trataba a mí profesional. Pero yo la impresión que me causó es que donde estaban las canas de la sabiduría. Pero no era en eso, no es en las canas en lo que estaba la sabiduría, sino es en lo que él sabía que vive la felicidad, que vive la salud. Y eso sí me sorprendió. Entonces me sometí por la manera en que él habla. Él habla de una manera que te hace entender y que te motiva a cambiar de vida, a cambiar la salud. Y eso fue lo que dije, pues lo voy a hacer para ver el resultado. Y ahí está tu resultado. Amén. Oye, ¿y tu familia cómo te ve? ¿Ha visto las mejorías? Pues mi hija, que era en ese entonces la que me cuidaba, ella me dice, ¿por qué te vas a quitar los lentes? Le dije, ya no los necesito. No se vayan a salir a la calle sin los lentes, no vayas a hacer esto. No hagas esto porque tus huesos. Y entonces fue cuando me di cuenta de que mis huesos estaban bien. De que yo ya podía agarrar las tijeras y poblar mis árboles. Que yo podía hacer las cosas que antes no podía hacer. Que no podía agarrar un plato y lavarlo porque mis huesos y mis manos no tenían fuerzas. Entonces empezó a sentir fuerza, mi sangre empezó a estar viva. Y me miré en otra manera. El pelo que se me estaba cayendo dejó de caerse. Y yo me quedé sorprendida porque mi familia empezó una vez. Entonces ya fue cuando mi hermana me dijo, dame la dirección o el teléfono de ese doctor para comunicarme con él. Y ahora pues ya tenemos comunicación con el consultorio, mi hermana, mi parte de mi familia ahí están yendo. Y gracias a Dios que nos pueden mandarme medicamentos de allá para Tijuana y ahí tenemos una dirección donde de ahí nosotros nos comentemos para tomarlos. Y pues le doy gracias a Dios porque podemos estar en comunicación y recibir el tratamiento que necesitamos de acuerdo a las situaciones. Muy bien, Eli. Oye, ¿algo más que quieres agregar? ¿Algo que les quieras recomendar a la gente que te está escuchando? Bueno, pues yo les primero digo que sí crean en la naturaleza. Que sí crean en lo que dicen los doctores porque ellos saben lo que están haciendo. Y es verdad que la comida es la que da la salud. Que la comida sea tu medicina y no tu medicina, tu comida. Que aprendamos a respirar, a hacer ejercicios, a cambiar de vida y a creer en estos tratamientos que todo nos va a servir para bien. Si nos sometemos a la disciplina y si lo hacemos, porque si colgamos las gotas y si las guardamos allá y si hacemos la receta a un lado, no pasa nada. Exactamente. A ti te tocó hacer el tratamiento pues de los más estrictos a crudos. Pero bueno, esto vale la pena. Has visto los cambios, los resultados. ¿Volverías a comer como lo hacías anteriormente? No, porque cuando traté de comer carne o lo que sea, ya mi cuerpo no lo aceptó. Se había disciplinado y ahora ya no carne, ni pollo, ni pescado, ni ampe. O sea, todo lo que se refiere a quesos, leches, azúcares, harinas, todo eso fue eliminado. Muy bien, muy bien Eli, pues por eso estos resultados tan sorprendentes. Como lo mencionaba al principio, este es uno de los padecimientos que incluso con el naturismo nos ha costado trabajo curar. Hay muchas personas que se los hemos comentado. Es difícil curar con el naturismo. A veces no les podemos prometer la salud con este tipo de padecimientos. Pero pues me imagino que tú, a pesar de esos comentarios, tú le echaste ganas. Y bueno, pues ahí están los resultados. Muchas felicidades Nelly. Te seguimos esperando ahí en el consultorio. Para cualquier cosa estamos a tus órdenes. Muchas gracias por darnos este testimonio, por regalarnos un pequeño espacio de tu tiempo, pues para platicarle a nuestros radioescuchas tu testimonio. Muy, muy interesante, muy asombroso. Muchas gracias. Gracias. Pues que esto sirva para ayudar a otras personas que necesitan. Mi deseo más grande es ser una persona que pueda ayudar a los que están en las condiciones que yo estaba. Y si lo hacen, sí se puede. Claro que sí, así es, sí se puede. Pues muchas gracias, Nelly. Dios los bendiga, buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Bueno, y no piense más, por favor, ya vaya a la consulta, porque ya es momento de cambiar a nuestra población. Ya es momento de que seamos unas personas sanas, que seamos seres humanos más conscientes, que elijamos correctamente nuestros alimentos. Así que vaya al consultorio, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Si viene por el boulevard Adolfo López Mateos, hay que buscar la calle Libertad. Vamos a dar la vuelta, dos cuadras adelante, pasando la Madero, se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, es horario corrido. Y los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Y si usted no es de aquí y quiere ver todos los productos que estamos manejando, visite nuestra página de internet. Es www.naturismoherboltienda.com. Se los repito, www.naturismoherbol, herbol como herbolaria con H y B grande, tienda.com. Ahí vienen todos nuestros productos, vienen los precios. Por si usted quiere adquirir uno, bueno, pues ahí los puede ver en esta página. Claro que sí. Y pues estamos para atenderlos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en horario corrido. Y sábados, de 9 a 2, el teléfono del consultorio es el 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Si nos habla de afuera, la alada es 477. Es 477-713-0491. Para que nos marquen para las consultas o bien para mandarles el tratamiento. Puede escuchar también nuestros programas de radio en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Naturismo Herbol Radio. Ahí puede escuchar este testimonio nuevamente en YouTube. En algunos de estos días ya estarán subiéndolo. Para que no se pierda este testimonio y tome nota por si le gusta volverlo a escuchar. A ver si quiere hacer algún apunte de los jugos, de las recomendaciones que le dimos a esta paciente para que lo tome en cuenta. Así es, y bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho favor de llegar. María nos dice que cómo se prepara el escorpionazo. Es muy fácil, María. Ya vas a ocupar el jugo de 7 limones. Lo vas a licuar con 3 dientes de ajo. Un cuarto de pieza de cebolla morada. Una ramita de perejil. Una pizca de sal, sal de grano. Y una pizca de chile de árbol. Es solamente una pizquita de chile. No le vayan a poner todo el chile completo porque se van a dar una enchilada. Solamente es un poquito para que le dé más sabor, que le dé un sabor más rico. Este jugo sale pequeñito. Lo que salga, así se lo toma. Se lo pueden tomar diario antes de la comida. Para que no les cause a lo mejor un malestar estomacal. Pues hay que prevenirlo. Así que antes de la comida te lo puedes tomar diariamente. Este escorpionazo te va a ayudar para muchas cosas. Es un antibiótico. Es un antiinflamatorio. Ayuda a depurar mucho el cuerpo. Ayuda a dar energía. Así que te lo puedes tomar diario. Lo puede tomar cualquier persona. Si es diabético, si es hipertenso. No importa. Lo puede tomar todo tipo de persona. Por ejemplo, ahorita que hay mucho problema de las vías respiratorias. Este también se lo pueden tomar. Es un antibiótico natural. Nos va a ayudar muchísimo para bronquios, pulmones, para la infección en la garganta, dolor en la garganta, para la tos. Así que tómenselo diario. De hecho, ahorita que dices de las vías respiratorias, Tere Martínez y Edith nos preguntan para bronquitis y para asma bronquial. Bueno, pues el escorpionazo les va a ayudar bastante. Y ahí en el consultorio tenemos el tónico broncopulmonar. Este hay que tomárselo en ayunas en un jugo de naranja con guayaba, perejil y miel para reforzar el sistema inmunológico. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el programa del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Gracias por ver el video. Gracias.